Bien, como toda la comunidad nos ha sido sorprendido por las situaciones desagradables que pasó. Desde el colegio lo que hizo fue actuar según el protocolo, enseguida que tomó conocimiento de la situación, se informó a los tutores y se han hecho las actuaciones correspondientes conjuntamente con la familia y los tutores. Y un poco nuestra misión es acompañar a las personas, a la familia y también cuidar y velar por la integridad de todos los menores. En estos casos, ¿la alumna deja de asistir un tiempo? ¿Cómo es? Todo se define según cada situación y que seguramente en esto van a actuar los profesionales involucrados y entendidos en el tema. No tenemos ninguna especificación, bueno, si tiene que asistir, no tiene que asistir, si puede, no puede, se ve según cada caso. Está contenida por el momento. Exactamente. Todo lo que nos interesa en todas estas situaciones es velar por la mayor integridad de la persona y la mejor integración lo más rápido posible. En el caso de los transportistas en general, digamos, el colegio no tiene nunca ninguna injerencia, esto es totalmente la familia y las relaciones de la familia y en este caso serían quienes contratan ellos. Exactamente. No tenemos ningún servicio de transporte, sí. ¿Tampoco tienen conocimientos de quiénes son los que traen? Desconocemos totalmente, sí. Es la familia que contrata y la familia que recibe este servicio, es una situación ajena al colegio. Todo tema que surja respecto a la integridad de una persona nos preocupa, nos ocupa y lamentamos y tenemos que acompañar. ¿Fue este caso, digamos, es aislado? ¿Al colegio le ha tocado tratar con algo parecido en otras oportunidades? Situaciones de este índole creo que es una de las pocas. No lo tengo muy presente, si ha habido, pero la memoria que tengo es uno de los primeros casos. El primer contacto de la nena, digamos, fue con ustedes, ¿no? Con los padres de esta situación. Fue a través de la maestra y la dirección. Así que, bueno, por ahí más preguntas, más de lo que ustedes conocen a través de los medios, lo que la familia ha expuesto ante la justicia, fuera de esto desconozco y quisiera preservar estrictamente a la familia y rezar por ellos y acompañarlos, ¿no?